Me encuentro en Zumpango, Zacatepeque, en donde se lleva a cabo el festival de barriletes gigantes, famoso en todo el mundo. Acá se reúnen personas de Guatemala y de diferentes nacionalidades. Acompáñenos y conozcan más sobre este festival que cumple 40 años. Todos los barriletes se ven muy artísticos, ha evolucionado mucho desde que en su inicio se miraba. Ahora ya se pueden ver barriletes hasta de 22 metros de alto. Tenemos 8 barriletes de categoría A, que le llamamos nosotros, que son barriletes de 10 a 14 metros, pero también tenemos hasta 18 metros. La categoría B, que son barriletes de 4 a 6 metros, tenemos 40 grupos participantes. Tenemos 25 grupos de niños participantes para la categoría infantil. Me encuentro con el grupo de barrileteros Almas del Viento, que realizaron uno de los barriletes espectaculares y artísticos en Zumpango. ¿Cuál es el significado de este barrilete? Bueno, pues el significado de este barrilete es muy simple, la destrucción de la naturaleza. Ahí podemos observar a una señora con las manos extendidas pidiendo perdón por todo el daño que nosotros le hacemos a la naturaleza. Y encontramos también una tortuga que representa todos los animales del agua. Encontramos al quetzal que representa todos los animales del aire. Están circulados por el traje típico de Zumpango, pidiendo perdón por todo el daño que nosotros hacemos. Este barrilete mide 6,75 y nos tardamos en hacerlo aproximadamente en cuatro meses. Me encuentro con otro grupo de barrileteras y esta vez se trata de un grupo integrado solamente por mujeres. Son 18 mujeres de Zumpango que han elaborado un barrilete artístico. Decidimos hablar de las personas guatemaltecas que han destacado aquí a nivel internacional, así como Ricardo Arjona, Sara Curuchich, Jorge Vega, entre ellos. Porque para nosotros es un gran honor que ellos nos interpreten, que ellos lleven esa música. Así que para nosotros es un orgullo, es por ello que nosotros los pusimos en nuestros barriletes. A veces uno no puede decir lo que siente, entonces a través del papel china uno puede sacar todo ese arte, todo lo que lleva adentro. Y acá en compañía de Zayda y junto a este barrilete que resalta personalidades guatemaltecas, continuamos con este recorrido. Tratamos de representar sobre la deshumanización. De cómo la tecnología nos ha ido consumiendo, de cómo antes los niños jugaban con barriletes, jugábamos con trompos y todo eso. Y ahora los niños ya no hacen eso, sino que prefieren un teléfono celular, una tablet y prácticamente se están destruyendo a sí mismos. Los barriletes gigantes estarán en exhibición hasta las 10 de la noche y mañana 2 de noviembre habrá vuelo de barriletes todo el día. Por una Guatemala en paz desde Zumpango, Zacatepeque, Eslimel Garejo y Noé Medina.